Vamos ahora a resolver con estos dos polinomios de la forma más ágil, más directa. P por Q, P de X por Q de X, esto directamente lo hacemos aplicando la propiedad distributiva. No hace falta armar la cuenta, son variantes que se pueden usar. Pueden hacerla de las dos maneras hasta estar seguros de que les da bien. Bien, esto es un tema de ejercicio, de ejercitarse. Esta materia no tiene mucho más misterio que hacer uno y otro ejercicio hasta dominar bien los temas. Vamos, X cuadrado por menos X cuadrado, más por menos, menos, X cuadrado por X cuadrado, X a la cuarta. Ahora este término es con X, X cuadrado por 3, ambos positivos, me da positivo, 3X cuadrado. Ahora voy este con este, menos por menos más, X a la 1 por X cuadrado, X cubo. Recuerden que cuando está la X no está a la 0, está a la 1, entonces se suma ese exponente. Acá hay una X a la 0, menos por más, menos, X por 3, 3X, y el resultado es X a la cuarta, más X cubo, más 3X cuadrado, menos 3X. El grado del polinomio es 4, y el coeficiente principal es menos 1. Se acabó la historieta. A ver. Este es P más 3Q, o sea, X cuadrado menos X, que no hace falta ponerlo entre paréntesis, más 3 por Q, y Q, este sí hace falta ponerlo entre paréntesis, porque está multiplicado. Lo veo, separado en términos, y resuelvo este término, X cuadrado menos X, 3 por menos X cuadrado, menos 3X cuadrado, más 3 por más 3, más 9, y agrupo. Menos 3X cuadrado, menos 3X cuadrado, menos 3X cuadrado, menos 3X cuadrado, menos 1X, más 9, grado 2, coeficiente, menos 2. ¿Qué me pedían acá? P más 2X, todo multiplicado por X, por Q al cuadrado. ¿Qué es? Perdón, Q al cuadrado. A ver, P, X cuadrado menos X, más 2X. Todo eso es un factor acá, va entre paréntesis, factor porque está multiplicando, por otro factor que es X, por Q al cuadrado, que es este elevado al cuadrado. Para este voy a utilizar, lo que usamos en un par de videos atrás, o en el video anterior, que es el binomio, esto es un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado era, un trinomio cuadrado perfecto, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto no puede ser un vago recuerdo de algo. Muchas veces uno habla con un alumno, le cuenta de esto, dice, si yo algo sabía de esto, como si en otra vida lo hubiese aprendido. Hay que saberlo y hacerlo, grabárselo en la cabeza. Bueno, acá que hago en este paso, y agrupo. Si yo hago la distributiva de esto con esto sin agrupar, voy a tener una cosa un poquito más larga y no me soluciono nada. En el primer paso agrupo 2X con menos X, las resto, me queda una sola X, y eso lo multiplicaré con X. Voy a hacer esto en el próximo paso. Acá voy a aplicar aquello, a ver, el primero es menos X al cuadrado, menos X al cuadrado, todo al cuadrado, más dos veces el primero, que es esto, todo con signo y todo, por el segundo, que es este 3, lo que ya se llama B, más el segundo al cuadrado. Me queda X por X al cuadrado, más X al cuadrado, positivo, más por más, más, por algo negativo, elevado al exponente, par, me da positivo. O sea que me queda más X a la 4, 2 por 2, 4, se multiplican los exponentes. Más por menos, por más, menos, 6X al cuadrado, más 9. ¿Si? Creo que, creo que hasta ahí vamos bien. Y ahora que me falta hacer. Me falta terminar con la cuenta y hacer, acá puedo hacer la distributiva, puedo hacer la cuentita completa. Lo voy a hacer con la distributiva ahora, ¿si? Con cuidado. X al cubo por X a la cuarta, X a la séptima. Una X al cubo por menos 6X cuadrado es más por menos, menos, 1 por 6, 6, X a la quinta. Sumo 3 más 2. Ahora este con el, más por más, más, 1 por 9, 9, X al cubo. Y voy con este término, más por más, más, X al cuadrado por X a la cuarta, X a la sexta. Más por menos, menos, 1 por 6, 6, X a la cuarta. 2 de acá más 2 de acá. Y por último, más por más, más, 1 por 9, 9, y X al cuadrado. Ahora agrupo y voy a tener el resultado. A ver, X a la séptima hay uno solo. X a la sexta hay uno acá. Más, X a la sexta. X a la quinta, tengo solamente ese. Menos 6, X a la quinta. No estoy agrupando mucho, estoy simplemente ordenando. Porque no hay dos con el mismo grado. Menos 6X a la cuarta, más 9X al cubo, más 9X al cuadrado. Este sería el resultado. El grado, obviamente, es 7 y el coeficiente es 1. Si hubieran hecho la cuenta con la forma tradicional, tendría que haber salido exactamente eso. A ver si coincide con lo que tengo. ¿Cómo me coincide? A ver. Ah, sí, está bien, coincide. Yo tenía, en mis apuntes, tenía el resultado anotado sin ordenar. Ve que acá quedó ordenadito en escalera. Cuando miro, hacía. Abuelo de pájaro, digo, no me coincide, pero realmente coincide. Muy bien. Hasta el próximo ejercicio. Y eso. Adiós. Gracias.